Una buena temporada de crucero 2018-2019 en Nicaragua es la expectativa de todo el sector turismo, con el exitoso arribo del crucero Crystal Symphony a San Juan del Sur el sábado 18 de agosto. Estamos en nuestro bello puerto turístico de San Juan del Sur, dándole la más cordial bienvenida al crucero Crystal Symphony que visita por segunda vez nuestra agua sanjuanena. Hoy estamos dando inicio a la temporada 2018-2019 donde este crucero traía una capacidad de 1.330 pasajeros y bajaron 591 turistas donde se desplazaron en nuestro puerto de San Juan del Sur visitando el mercado artesanal, el Virador del Cristo, entre otros centros turísticos de nuestra bella Nicaragua. Bueno, gracias a Dios la gente está comenzando a entrar y pues sí, el turista está comprando, le llaman la atención, le gustan nuestros productos y a muy buen precio, claro que sí. Impulsar el turismo, el desarrollo después de este tiempo, esperamos que el puesto siga así en paz, Nicaragua quiere paz y pues espero que sea un éxito el día de hoy este crucero. Con la llegada del crucero se reactiva la economía de las ciudades-puertos. Bueno, el impacto es de que estamos coordinándonos con todos los sectores, en este caso con el sector turista de este municipio, todos los emprendedores que tenemos, hemos estado estableciendo las mejores coordinaciones, hemos estado hablando con cada uno de ellos y ellos también están dando pautas para enrumbarnos a nuevas metas en esta reapertura de crucero. También podemos decir que tenemos la oportunidad todos porque todos nos beneficiamos de la arribada de crucero y después de la llegada de este crucero el día de hoy, también continuamos en octubre hasta finalizar el año 2018. Iniciamos 2019 también, hay programación en el nombre de Dios, podamos continuar enrumbándonos a dinamizar la economía de este municipio, el departamento y de Nicaragua.